Hola, ¿qué tal? Soy Mololo. Yo soy Chenchu. ¿Qué tal? Chenchu es un cerebro, eso no eres tú. Ahí estás. Yo soy Chenchu. Ahora sí. ¿Qué tal? Estoy aquí y voy a seguir haciendo mi casa. No me gusta nada como me estaba quedando la casa. Estoy muy mosqueado con el resultado. Porque digo, esto no es mi casa, esto no es mi casa. Y es que he hecho de menos el aspecto original que tenía. La otra vez, la última vez, aunque el mundo era de mentira, me llevó mucho trabajo conseguir la casa exactamente como me apetecía a mí. Esto me lo voy a currar, casi me apuesto sin querer, chaval. Uh, qué mal rollo. ¿Por qué? ¿Estás dormido? No, 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 no me voy a dormir ni borracho, chaval. Hombre, hombre. Me da miedo que se me coma mi clon más lindo de las pesadillas o algo así. No sé, no tengo ni idea de lo que es, pero me horroriza la idea, chaval. Bueno, total, he sacado un montón de fotos, de episodios, de cómo era mi casa. ¿Eh? ¡Hala! Me se cae todo por aquí por la mesa. He sacado un montón de fotos de cómo era mi casa, ¿eh? Y voy a replicar mi casa tal como era originalmente mi casa. Que eso sí, se va a quedar como era. Entonces tengo aquí a la izquierda, tengo las fotos. De vez en cuando me veréis que hago así. Y esto será que estoy haciendo, que estoy mirando lo de las fotos. Entonces necesito roca a patada y todos los ladrillos estos. Por ejemplo, esto lo he hecho mal porque esto debería ser con, con, entre roca y tal. Así que voy a rehacer toda la casa entera, me la voy a rehacer. Y por dentro seguramente también. Aunque en principio no iba a ampliar, no iba a abrir, no iba a dejar el dormitorio. Otros diréis, cuando esté todo hecho, antes de abrir el dormitorio, os pregunto si queréis que abra el dormitorio o no. Vale, a ver. Cosas hechas, cubos. Roca. Pero en vez de roca esta vez va a ser ladrillo. Venga, que para algo los he cocinado los ladrillos, ¿no? ¿Cómo ando de ladrillos cocinar? Ya no me queda lava. Tengo todos los hornos gastados. Todos los hornos gastados. Piedra. Piedra tengo a patadas para hacer más ladrillos. Así que vamos a hacer un poco más de ladrillos. Triquitín. Pan. Muy bien. Sí señor. Bueno, arañica, ¿qué? ¿Te viene a que te mates ya o qué? ¿Dónde estás? Paco Pepe, hay una araña ahí en el tejado, ¿eh? Me la mates. Muy bien hecho, Paco Pepe. Eres todo un artista. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me diriges la palabra tú? ¿Te he dicho de ti algo? ¿Para que me dirija la palabra? ¿Quién te ha dado derecho? Permiso. Mira, es que eres la caña, Paco Pepe. ¿Tienes un humor? ¿Qué humor tienes, Paco Pepe? Es que flipo contigo. Eres graciosísimo. Graciosísimo, graciosísimo. Esto me recuerda... Me habéis preguntado por ello. Me recuerda cuando estuvimos rodando la serie de dibujos de dragones y mazmorras. Voy rodando la serie de dibujos. Me la encantaría. Dice... Ala, que me coñojo. A ver. Es que vea yo el dibujo. Que vea la foto que tengo por aquí. Uno, dos. Entonces luego aquí... Eso, ¿eh? Muy bien. Y aquí va... Eso, eh. Aquí va columnita. Así. Muy bien. Luego ya cambio los ladrillos que tienen que ser de otra cosa por sus ladrillos de hechos de otra cosa. Y entonces la puerta va a tener aquí dos. O sea que ya está mal. ¿Ya lo he hecho mal? ¿O qué? Puerta sí, ya lo he hecho mal. Esto no va aquí. Va en el siguiente. Así. Pues eso, cuando hicimos la serie de dragones y mazmorras de dibujos animados. ¿Eh? Bueno, un rodaje eso chunguísimo. Eso de rodar en dibujos animados es súper complicado. Tienes que llevar la raya de... La raya esa. Las tienes que llevar encima siempre puestas. Orientadas. Todo un arte. Todo un arte. Pero bueno, eso es lo del arte en sí. El problema de rodar dibujos animados en sí es otra historia que os contaré en otra ocasión. Ahora lo que importa. Vamos a ver esto cómo va. Esto va bien. Entonces, este tramo de escalera. En realidad aquí. Pues eso, nos fuimos allí a rodar al mundo mágico lleno de seres extraños. Y el amo del calabozo nos dio poderes a todos. El amo del calabozo dijo, tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, mago, el caballero y el mono. Y dije, oye, que no soy un mono, soy un simio. Te cae a la boca, yo soy el primo de Yoda y si me da la gana a mí de que tú eres el mono, tú eres el mono. Pero es que yo soy un simio, yo soy un mono. Y me decía, no, pero tienes poder de mono. Y dije, ah, entonces eso sí tiene sentido. Vale, guay. Y entonces eso era. Estaba el arquero que tenía un arco mágico que tiraba flechas así de mágicas. Las cogía hacia, tiraba así para atrás de la cuerdica y hacía flisky. Flisky. Y salía las flechas mágicas, salían bolondronas ahí. Esto era de ladrillo ya originalmente. Lo que pasa es que el paquete de textura este va a quedar distinto. Estaba bolondrona, salía en las flechicas y decía, jajaja, como mola ya, muy buena la flechica. Echaba en la caña, es marco el pico. Me cago en 10. Y escalera de esta es de ladrillo de piedra, muy bien. Vamos a ponerla, total, no nos cuesta nada. La dejamos puesta ya. Este es su sitio, al fin y al cabo. Oye, 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 me cago en 10. Venga, vamos a hacer más picos, puñetas, materia firma. Hierro. Tin, tin, tin. Palitos. Palitos, tin. Ah, sí. El arquero, luego estaba el mago, que tenía un sombrerico. Luego estaba el ladrón, que es el mago de un acróbata, porque les parecía muy felices. Pero, ¿cómo va a decir que un ladrón toda una serie para niños? Que se van a querer... Tú que quieres ser de mayor, niño. Digo, el mago quiere ser ladrón. Tú, 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 tú. ¿Qué haces tú, 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 tú de ti. Bueno, por este lado, ¿cómo van los ladrillos? Que me aclare yo. Vale. Entendido. Entendido, entendido, entendido. O sea, van hasta abajo. Así. No, hombre, no. Por detrás de... Eso es. Así. Vale. Vale, vale. El suelo va a la altura a la que va, que es por aquí. Por aquí. Eso es. Ahí está. Bueno, eso. Y ese es el arquero. Luego estaba eso, el ladrón, que su habilidad tenía un palo. Vamos toda la carga con el palo que se alarga. Pues el ladrón, que era una chica, pero era el acróbata. Porque era el acróbata, ¿eh? Y tal. Una de las pocas series en la que hay una chica de color que no es un refuerzo cómico. Yo estoy esperando todavía, ¿eh? Tanto obligar a poner Hay que poner... Pues no hay ningún negro en esta serie. En esta película no salía ningún negro. ¿Qué pasa? Somos racistas, aquí. ¿Qué pasa? Me pongáis un negro de hacer de la entocha humana ahora mismo. Que esto no puede ser. Y luego no encuentra uno una puñetera serie de televisión en la que no haya una chica negra normal o guapa. Que sea la chica guapa normal, sea la... Nada. China, las que quieras. Bueno. ¿Qué decía yo? Ah, sí. Que eso, el mago que era así con un sombrerico luego el otro que tenía un escudo que protegía a todos los demás y yo tenía... Y... Y... La otra chica es invisible, ¿eh? Y luego estaba yo que era... Que era el mono que lo que hacía era que me cagaba en la mano y tiraba la mierda a la cara a la gente. ¿Me estás contando, Lalo? Claro. A ver, que voy a ser el poder del mono. Me dijeron ¿Tú qué quieres? ¿Tirarle mierda a la cara a la gente o un rabo? Y le dije ¿Es una pregunta contra la lámpara? ¿Tirarle mierda a la cara a la gente, chaval? Pero cuando vamos ¿Cómo lo puede haber dudado siquiera? Aquí las lámparas nunca me convencieron y esto de que se esté comiendo la lámpara tejado... Esto de que la lámpara esté comiendo tejado... De momento voy a poner una aquí y ahora veo como... Ya veré cómo lo resuelvo. Ahí va tejado. Puedo subir el tejado a un nivel entero. Pero es que eso entonces no queda bien. No va a quedar bien. No va a quedar bien. Bueno, el frontal de mi casa el frontal de mi casa aunque no lo parezca ya tiene el aspecto que tenía que tener. Falta ponerle todo el ladrillo y además hay unas ventanas que ahora no van a cuadrar. ¿Vale? Pero de momento la forma la tiene ya. Esta era la forma del frontal de mi casa. Ahora vamos a ver la parte de arriba para ver el plano. El plano. Vamos a ver. Y eso. Entonces salía el Benje y decía ¡Soy Benje! ¡Ja, ja, ja, ja! Y cogía yo y me cagaba en la mano y le hacía ¡Flasca! Y decía ¡Ah! ¿Qué haces, guarro? Me han llenado hasta la cara de mierda. Y yo hacía ¡Ja, ja, ja, ja! Y me reía. Y todos decían ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco me ha hergado! ¡Eres un cerdo! Y yo decía ¡No! ¡Soy un mono! Y decía ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Y se acababan así. Todos los capítulos se acababan así. ¡Ya era un cerdo! Y decía yo ¡No! ¡Soy un mono! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sonaba muy chiquita que hacía ¡Pa, pa, 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 pa! Y era así. El unicornio tampoco era unicornio que había nacido allí. El unicornio también era una clase de personaje. Cuando habéis jugado vosotros al D.I.D. no habéis cogido nunca la clase de personaje de monos. ¿Eh? Pues hacer un bonus de desorientar cuando te cagas en la cara de la gente así, le haces ¡plash! que le tiras la mierda a la cara. Un bonus de desorientar cojónudo da eso, ¿eh? Vale, muy bien. Vamos a ver. Desde arriba. Desde arriba. Esto así. Así. Entonces. No, así. Según tengo en el plano esto va así. Entonces. Se acaba esto. Se acaba esto. Se acaba el tejado. Y viene para acá. Y entonces hay una techumbre aquí. Y entonces esa techumbre va a una azoteilla. A una azoteilla. Y esto de aquí yo lo tengo ampliado uno entero para atrás. A ver que me suba. El tejado. El tejado verde ladrillo. Tengo las fotitos de mi casa. De la otra vez. Fuera esto. Esto está mal todo. Todo mal. Todo mal. Todo esto está mal todo. Me gusta mi casa como era. Mi casa mía. De siempre. Y ya verás ahora además que les he quitado el zombi que tenían allí subterráneo. Ya verás cómo se empiezan a esparcir los manolitos por Villa Manolito. Va a ser un primor. Va a estar el pueblo. Va a estar genial. Va a ser el pueblo una maravilla. Una maravilla. Que ya te sube a tirarte. Oye. El señor alcalde. El señor alcalde echaba de menos ya su techumbre. Echaba de menos mi techumbre. Este me contento. Muy bien. Ala. ¿Qué hace? Ya te has tirado. Gana de morir. El señor alcalde echa de menos morirse ya. Echa ya de menos morirse. Bueno. Vamos a ver. A ver. Ladrillo. Entonces. Esta es. Este es el tamaño que tenía. Sí. Este es el tamaño que tenía. Este es. Y más ni menos. Paco. Pelote. Ahí. Ven. Pelote. Bájate. Bájate. No quiero. Estoy contento aquí arriba. Bájate. Pelote. No me jodas. Bájate. Venga. Tengo que trabajar ahí. Eso. Bájate. Venga. Ahí sentado. Comportate como un perro bueno. Quédate ahí. Déjame hacer la obra. Que si no. Aquí no hay quien acabe. No vamos a acabar nunca. Entonces. Así. Y entonces. De aquí. Uno. Dos. Tres. Por lo menos tres. Como así. Vale. Vale. Y la techumbre está donde. ¿Qué haces Paco Pepe? Bájate. Bájate. Te va a hacer daño Paco Pepe. Quítate de aquí. Coño. No quiero. Me quiero subir ahí arriba yo también. Por eso sube todo el mundo. No me subo yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Paco Pepe. Pájate quieto. Puñetas. Ala. Pájate quieto. No me jodas. Así no hay quien se aclare. Así no hay quien se aclare. Bueno. Venga. A ver. Uno para adentro. Esto. Ya está mal todo. Ya está mal todo. Porque he tenido que poner ahí muro para que Paco Pepe no se tire del tejado. Me cago en diez. Bueno. A ver. Es para allá. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Este ladrillo de aquí no va. Los demás sí. Y entonces para allá. Uno. Hay uno de estos por ladrillo, ¿verdad? Sí. Entonces ahora para allá. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Para allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Para allá. Todo esto. Un resto. Desde aquí. ¿Y qué hago? Desplazo el... Desplazo el... Ah, no. Es que aquí... Claro. Ya me acuerdo. Aquí hice como un dintel. Que no va. Qué difícil es rehacer una casa que ha hecho mal. Así. Ahora sí. Y el murete lo he dejado abajo. Ahora me tengo que tirar por ahí. Cago en la leche. Pánico me da veros andar por aquí. Os doy por muertos ya todos. Por aquí. Y luego esto entra aquí y ahí. Vale. Pero para eso ya tendré que tener... Cuando tenga dos cosos de valla. Así tengo de sobra aquí. Estoy hasta el culo de valla. Ahí y ahí. Así es. Efectivamente. Y entonces esto... No cuadra aquí nada ahora. A ver. ¿O qué pasa? Ah, no. Allí. Aquí hay escalera. Y aquí hay suelo. Vale. Suelo. Porque el suelo lo íbamos a hacer de ladrillo. Hemos quedado. Pero el suelo lo íbamos a hacer de ladrillo. Y ya. Pues para qué vamos a perder el tiempo haciéndolo... Temporalmente de otra materia. Vale. Hasta aquí. Y luego ahí va... Ahí. Ahí va techumbre. Aquí va techumbre. Todo esto va... ¿Hasta dónde? Uno, dos, tres, cuatro. Techumbre. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego de aquí... Va para acá. Vale. 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 Entonces esto no va. Que había un hueco así para adentro. Hasta aquí, ¿verdad? Va a ser hasta aquí. ¿Cuánto tiene esto de profundidad? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. En concreto... Me como la puerta. Qué raro. Se me hace comerme la puerta, ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos a ver... A ver... Según... Ya se ha ido Paco Pepe por ahí. Ya podemos seguir haciendo la obra normal. Bueno, eso es lo que hacía yo. Me cagaba así en la... La peña hacía... ¡Ja, ja, ja! Y me cagaba en ello. Y eso es lo que hacía. Fin. Se ha gustado. Eso es. Ya está. ¡Chimpón! Vale. 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 Foto de atrás. Que yo me aclare. Esto es una foto de un lado. Esto es una foto de atrás. Entonces... Aquí directamente tenía de lo otro. Hasta ese punto lo vas a cuidar. Que quede igual, igual. Así. Y esto aquí. Eso es. Entonces la puerta va... Aquí. Uno para adentro. Así. Y ahora. Esto de aquí. Aquí hay ladrillo. Y esto lo he hecho perfecto. Mira. Lo he hecho perfecto. Porque ahora esto va para adentro. Así para adentro. Uno, dos, tres. Así para adentro. Esto de aquí. Uno. Columna. Justo ahí. Columna. Uno, dos. Y tres. Este no va. Así. Esta puerta la he hecho yo artificialmente. Y originalmente no va aquí. La voy a quitar. Ya sé que es la única puerta que he hecho en la vida como vosotros queríais con una cosa de esas. Pero se va. Fuera. Muy bien. Y entonces ahora la pared. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y aquí es donde va la pared. Ahí. Así. Vale. Esto sube ahí a la escalera. Y luego de aquí. Esto. Hacia así. Y entonces aquí. Viene la pared. ¿Dónde? Aquí. A esta altura. A esta altura la pared. Muy bien. Vale. Ahí va. Ahí va el tejado. Aquí vamos a poner ladrillico. Así. Tengo puertas. Sí. ¿Qué? ¿Te va gustando? Te está quedando la casa igual que antes, eh? ¿Tú qué sabes? Si tú antes no estabas, eh? ¿Verdad? No, yo no estaba antes. Era un clon. Era un clon. Sin nada. Me voy a mi sitio. Me voy a mi sitio. Estoy en mi sitio. Como mola, chaval. Como mola mi sitio. Es súper guay. Voy a bajarme otra vez. Muy bien, muy bien. Tú bajas. Y ahora, la techumbre esta. ¿Desde dónde? Qué difícil va a ser. Replicar la techumbre va a estar complicado, eh? Pero lo tengo que conseguir. Ahora, ya está subiéndote otra vez. ¿Te va a tirar? No, no. Te va a tu sitio a mí. Ala. El que me he tirado ha sido yo. Vale, a ver. Ya está estirado. Y ahora, ¿cómo me subo yo? Para seguir la obra. Ahí. Ping. 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 Vale. A ver. A ver, que yo me aclaré. Uno, dos, tres, cuatro. Hacerlo así. Este es el orden que voy a seguir. Lo que voy a hacer va a ser. La escalera hacerla para abajo me dé para arriba. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Muy bien. Muy logrado. Muy logrado. Muy logrado. Solo subida. Solo subida hasta aquí. Aquí esto. Aquí así. Muy bien. Y entonces aquí voy a un nivel. Así. Trim, trim. Vale. Ok. Y ahora. Un tramo de escalera de bajada. Y aquí suelo. Uno. No me preguntéis por qué. Pero lo hice así. Uy. Se ha acabado el tiempo del capítulo. Voy a seguir haciendo la casa, eh. Que me está quedando muy chula. Muchas gracias por... Uy, que me caigo. Aquí estoy rehaciendo mi casa tal como era. Y tal. Que la he hecho mucho de menos. Muchas gracias por mi vídeo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.